Seguimos optimistas ante la situación de la salida de las autoridades, vamos a seguir en esa línea porque creemos que de ahí salieron los problemas, ahí surgen los problemas y la única salida que nosotros le encontramos ya después de haber agotado todas las vías de diálogo es la salida de las autoridades. Hoy sabemos, ha habido, de hecho ayer, un desplazamiento de estudiantes hacia Quito. ¿Qué fueron a hacer? Eso fue un llamamiento que hizo la presidenta, o el CES en sí como institución, a recibir a una delegación de compañeros. Es una reunión para tratar temas de la universidad específicamente. Vamos con esa consigna de encontrar acuerdos por el bienestar ya de la universidad, por el bienestar de los compañeros de la huelga de hambre, para que puedan levantar su medida de hecho. Seguimos con carreras que no existen los docentes, todos los docentes. Bueno, existen carreras en las cuales los docentes no llegan a darnos clases, sobre todo en esta semana que ha sido la más conflictiva, sino que llegan a amedrentarnos, que llegan a amenazarnos, que cuidado con que vuelvan a hacer esto, que ya los tenemos identificados. El grupo de estudiantes, un grupo de estudiantes que apoyaban, estaban apoyando a las autoridades, entiendo que cambiaron su posición. Sí, bueno, por redes sociales lo pueden evidenciar a la ciudadanía, que bueno, dicen sentirse engañados. No vamos a confiar en una persona que ayer estuvo agrediéndonos con guardias de seguridad privado y hoy quiere vuelta unirse a nuestra lucha, después de un mes de protestas, a darse cuenta recién ahora que lo que nosotros reclamamos es algo justo. Gracias. 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 Gracias.